Hola que tal amigos de Tinkibis, como esta? Les habla Ceci de este lado del planeta El dia de hoy les tengo un video muy interesante acerca de 5 cosas que no sabias de Nueva Zelanda Mi nombre es Cecilia Lara, soy mexicana viviendo aqui en Nueva Zelanda Y en este canal encontraras todos los tips para vivir, estudiar, trabajar o hacer negocio en Aotaroa Les comparto que estare tratando de hacer nuevos videos mas dinamicos, cortos, que les interese Asi que si quieres compartir conmigo tus ideas de que te gustaria ver en Latin Kiwi Comentalo hoy aqui abajo y recuerda tambien de darle like y suscribirte Pero comencemos con el video del dia de hoy donde vamos a hablar de 5 cosas que no sabias de Nueva Zelanda Y comenzare con esta Sabias que Nueva Zelanda es parte de un continente que se hundio hace 25 años que se llamaba Zelandia? Asi es amigos, imaginense que esto que estan viendo ahorita es solamente una parte de lo que se hundio Si eso quiere decir que en algun momento nos puede volver a pasar 2. Sabias que una de las personas que subio al Everest por primera vez fue un neozelandes llamado Edmund Hillary Y el cual era un estudiante de matemáticas en la universidad de Oakland pero que simplemente amaba escalar 3. Sabias que Nueva Zelanda fue el primer pais donde la mujer voto? Asi es amigos, en 1893 se llevo a cabo el primer sufragio femenino Donde las mujeres podian votar y presentarse Y este movimiento fue liderado por Kate Shepard 3. Sabias que en Nueva Zelanda no hay reptiles ni animales venenosos como puede pasar en Australia? 3. Gracias a Dios amigos eso no existe aqui Sin embargo existe un caracol carnívoro gigante en la isla sur Pero no se preocupen, no se lo voy a comer 5. Sabias que la actual primera ministra de Nueva Zelanda Es una de las mujeres mas jovenes en asumir este cargo politico Y la segunda mandataria en todo el mundo que dio a luz siendo primera ministra Pero eso no es todo, aparte de esto, antes de ser primera ministra, Jacinda Arden era DJ Siendo parte del line up de bastantes festivales conocidos aqui en Nueva Zelanda Nueva Zelanda es el pais de LatinQui Asi es amigos, si estas interesado en vivir, trabajar, estudiar en este pais que esperas? Sígueme en mi canal, este es mi network, me puedes encontrar en instagram, tiktok, spotify, youtube Tu escoge donde quieres estar de madre Adriana Quiero hacerle un agradecimiento especial a mis mentoras, las hermenes Hermenes Que feo caso La madre Georgette Y el locutor Felipe Cruz Podarme sus mentorias este fin de semana Si te gusto este video dale like Suscríbete Comparteselo a otro amigo que quiera vivir aqui en Nueva Zelanda Si tu ya estas muy rucachon Y nos vemos en el siguiente video Chao